Ramón, bueno, se ha acomodado un poquito en el acceso a la localidad, bueno, se terminó el cartel con las luces, se pusieron tres luces LED en la rotonda y además de la casilla, bueno, donde está la vigilancia por el tránsito, para que no pasen los camiones por ahí en el nuevo acceso. Sí, sí, Silvio, buena hecha la observación. Sí, en estos días terminamos lo que era esa obrita que nosotros pretendíamos darle una imagen diferente en el acceso a Colonia Elía, más allá de que falta todavía la rotondita y terminarla y hacer una iluminación hacia afuera, digamos, hacia donde transita ya el acceso a Colonia Elía. Eso nos está faltando, yo no sé si voy a llegar a tiempo, pero Gabriel lo tiene en carpeta, así que seguramente se va a dar en el transcurso del tiempo. Y con respecto a la casilla de ingresos donde está seguridad urbana, que tiene que ver con el cuidado, el ingreso o la protección del acceso hasta tanto en cuanto se resuelva su situación, para no el tránsito pesado, pero más allá de eso también tiene que ver, porque ha llevado una inversión esa casilla, el dotarla de equipos para que esa casilla no esté solamente ahí, sino que se pueda transportar ahí a diferentes lugares para hacer seguridad. Nosotros en estos días seguramente estaremos recibiendo a la Ministra de Gobierno, donde también nos dotará algunas cámaras más para aplicar en la jurisdicción, pero también tiene que ver con algo que se va a hacer lanzado, donde seguramente vos vas a estar cubriendo con tus cámaras y la nota, algo que en realidad se ha hablado muchísimo, pero en concreciones, digamos en hechos concretos, hay muy pocos resultados. En estos días atrás hemos hecho una inversión en cuanto a material para el control de la fumigación en el égido nuestro, hemos comprado un sistema de comunicación, hemos comprado una estación meteorológica, hemos dotado de equipos para que se tome el registro de la fumigación, dónde se va a hacer, qué es lo que se va a aplicar en un sistema satelital, con base en el municipio y en la comisaría, con un equipo de traslado para que se contacten al lugar, la estación meteorológica es transportable, digamos, se puede llevar in situ al lugar donde se está haciendo el trabajo, tenemos un registro de aplicadores, bueno, se va a lanzar en estos días, por eso no quiero adelantar tanto, pero la verdad queremos hacerlo de manera responsable, porque si no es como que estamos llegando tarde a una serie de cuestiones que tienen que ver con la salud, con algo que me parece que es innegociable, y antes de estar trasladando gente, entiendo yo, por una cuestión, digo, no solamente humana, sino en términos estratégicos, económicos, económicos, yo prefiero invertir en esto para que se proteja la salud de la gente y no tener que estar llevando a la gente porque le ocasionó alguna cuestión el tema de esto que es tan sensible como las fumigaciones. Queremos hacerlo de manera responsable, pero queremos hacerlo, porque si no es como que siempre apelamos a algunas decisiones de términos provinciales o nacionales y nosotros queremos hacerlo con una ordenanza que se está trabajando dentro del Consejo en ese sentido, pero vamos a ser muy rigurosos en el tema del cuidado del ambiente y el cuidado de la salud de cada uno de los vecinos de Colonialía. En el término del égido, no solamente en el término de la jurisdicción urbana, sino en el término del égido, vos sabrás que tenemos una jurisdicción muy grande, son 84.900 hectáreas, y bueno, en esa gran cantidad nosotros queremos ser responsables para que podamos seguir protegiendo este lugar donde vivimos que es nuestro planeta. y nosotros queremos colaborar con este pequeño granito de arena, pero no queremos seguir alarmándonos por hechos que han ocurrido y que queremos y entendemos que no tienen que volver a ocurrir. Y nosotros queremos colaborar en ese sentido, porque si no es como que en el video donde uno ve lo terrible que ha sido, bueno, esto que ha sido de conocimiento y alarma mundial, la quema en el Amazonas, pulmón del mundo, me parece que si nosotros vemos con mucha tristeza lo que ocurre, debemos alarmarnos por lo que nos ocurre a nosotros también. Así que cada uno ocupándose de su lugar y tomando su responsabilidad, me parece que podemos lograr algo. Pero vuelvo a decirte, serán nuestros próximos días y queremos hacerlo de manera muy responsable, porque me parece que no hay más tiempo. Así que eso sí le voy a agradecerte de verdad, la llegada al lugar y la nota, porque es bueno que uno por ahí en el vorágin se entusiasme y quiera hacer cosas, pero si lo divulga mejor así el vecino también lo entiende.